Firma del primer contrato para la obra de interconexión eléctrica Villa La Angostura. Por sorte hoy vamos a firmar el primero de los contratos, van a ser varios contratos para la interconexión que componen esta interconexión. Y en estos próximos días, en octubre, estamos ya iniciando las tareas de campo, las tareas en el lugar de la subestación transformadora 33302, que va en Villa La Angostura, que va dentro del predio de la central. O sea, este es el lugar donde van a llegar, donde va a llegar la línea, la línea subterránea que viene desde Paso Coigüe. Así que, bueno, la primera de las obras ya está iniciada y estamos cumpliendo con el cronograma que habíamos presentado ese 30 de enero. Y, bueno, en ese momento dijimos que la expectativa era en octubre estar iniciando la obra. ¡Gracias! 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 Esta proligidad en el cumplimiento de lo que nos trazamos en tantos actos que, como decía el ingeniero, la gente decía otra vez el video, otra vez el mapa. Íbamos por allá, veníamos por acá, una ley que sacaba la legislatura, otra ley que se necesitaba, pero lo importante es la gestión, las fuerzas y las ganas que se le fue poniendo para cumplir muy prolijo y a conciencia el cronograma que se impuso el EPEM para el logro de esta obra. Estamos cuidando el medioambiente con toda la fuerza y esto nos va a permitir no quemar combustible y todo lo que ya hemos venido contando a lo largo de cada una de las presentaciones del EPEM. El barrio Peumallén de Villa Langostura, que viene postergado en años por una obra que tenían que hacerle de luz, que involucra alumbrado público e involucra luz para los vecinos. Yo tuve el reclamo de los vecinos de que necesitaban esta obra de luz, que tenía un costo que rondaba los 300.000 pesos y empezamos a trabajar con el EPEM. Y le dijimos, lo vamos a gestionar y lo vamos a lograr. Y esto se trata, cuando yo digo, involucrarse. Que las intendencias se involucren con los vecinos y empiecen a gestionar con la provincia el logro de estos objetivos. También hoy vamos a firmar otro pequeño gran convenio que nos va a permitir correr un transformador en un barrio como es Puerto Manzano, que nos va a permitir darles luz, perdón, agua. Que va a ir específicamente para un bombeo que venimos trabajando y prometiendo con la provincia y que lo vamos a lograr. Y esperamos tenerlo para este verano para también darle agua a los vecinos. Y eso agradezco la buena voluntad del EPEM, que acompañamos en esta movida y poder dar esta solución a la gente que es por demás importante. Gracias a las empresas que se presentaron, que sé que vamos a tratar de combinar con ellas para que le den trabajo a nuestra gente. Que podamos incluir a nuestros habitantes en esas obras. Que ya desde poquito, ya porque ellos se tienen que instalar acá, ya están generando riqueza, trayéndonos de afuera con un alquilero, trayendo su gente o teniendo que comprar víveres y aprovisionamientos en la localidad. Esto es lo que tenemos que ir fomentando y creando en Villa Langostura. La provincia le cuesta entre 30 y 40 millones de pesos generar electricidad en Villa Langostura. No solamente es el costo económico, al mismo tiempo son las dificultades. Los camiones trayendo combustible, los perjuicios para el medio ambiente, la emanación de gases de la combustión. Todo lo que tiene que ver con la disponibilidad de energía para los nuevos emprendimientos y para las nuevas obras que se van a hacer. Algo que no tiene que pasar inadvertido. 40 kilómetros de líneos subterráneos. Esto no pasa en la provincia. Porque hacerlo en forma aérea representa una economía importantísima. Cuesta seis veces más hacerlo en forma subterránea que hacerlo por vía aérea. Pero, ¿qué importa? Importa la visual, no generar contaminación visual. 40 kilómetros de línea subterránea que permite al visitante, al que vive en la zona, seguir disfrutando del paisaje sin tener la interferencia de las torres y de los campos. Digo que no es menor, porque es una inversión importante la que se hace. Pero quizás la podamos pagar con el primer año de economía del combustible que se utiliza para generar energía eléctrica. Entonces, hay que pensar en el turismo, hay que pensar en el medio ambiente. Y quiero sumarme al entusiasmo de todos ustedes por ver recuperado Villa de la Mastura, Villa de la Pulse, Martín, Pumín. Y saber que con ese entusiasmo podemos siempre enfrentar las adversidades. Con optimismo, con grandeza y con mucho trabajo. Muchísimas gracias. Municipalidad de Villa de la Angostura